¡Los salvapantallas! Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, no quería que nos pasara, y tú no dejaste pasar, no quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste, ¿cómo dices? ¡Nada, nada, nada! ¡Fuelve, coño! Nada fue un error, nada fue un error, nada fue un error, nada fue un error. Los errores nos eligen para bien o para mal, nos bañé como viviste y tú y tú, no quisiste bañar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién se mira? ¿Quién se entrega? ¡Nada, nada, nada de esto fue un error! Nada fue un error, nada de esto fue un error. Nada fue un error. ¿Quién se solemnó? ¡Nada, nada, nada de esto fue un error! ¡Nada, nada, nada más!